Estoy realizando la última fase de armonización en nuestra paciente que empezó hace 6 o 9 meses, armonizar el rostro. Empezamos a tratarla en la parte superior, recolocándola en el pómulo, tensándola en la mejilla y ahora ya hemos bajado al tercio inferior. La estoy colocando en el punto JV3 de Dimayo, lo estoy haciendo con BOLUX y lo que quiero es terminar de redefinir su rostro con la zona del arco mandibular. Ella tiene un ángulo mandibular de naturaleza bonito y marcado, entonces más bien me voy por delante de ese ángulo, que tiene ahí como una zona de pérdida de volumen que le hace un poquito de falta. Y luego ya terminaré con la zona del mento.